Buenos días amigos y servidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 15 de julio del 2023, es sábado. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1764 nace en la hacienda de Patrichihuato, Michoacán, la combatiente insurgente Rafaela López Aguado de López Rayón. Cuatro de sus hijos se adhirieron a la causa independiente desde 1810. En diciembre de 1815, el jefe realista Matías Martín Aguirre logró aprender a Francisco condenándolo a muerte. Aquel realista presiona a doña Rafaela para que sus hijos se rindieran y le perdonaría la vida a Francisco. Ella replicó que prefería un hijo muerto que traidor de su patria. Francisco fue fusilado a fines de 1815. Doña Rafaela murió el 4 de agosto de 1822 en Tlalpujagua, Michoacán. En 1867 se da la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, después de cuatro años de lucha contra los invasores franceses y el imperio de Maximiliano, habiendo ejercido el poder de manera ausente de la capital en la llamada República Itinerante. En 1914, habiendo sido vencido en su totalidad por las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, Victoriano Huerta se ve obligado a renunciar a la presidencia de la República. Deja encargado del gobierno al licenciado Francisco Carvajal Igual, quien lo ejercerá de esta fecha hasta el 13 de agosto del mismo año en que lo tomará Venustiano Carranza. En 1946, fallece en la Ciudad de México un personaje de lo más importante para nuestra ciudad como uno no se imagina. Fallece el distinguido ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, a quien se le bautizó como el apóstol del árbol por su tesonera defensa de la riqueza forestal del país. El ingeniero Quevedo nació el 27 de septiembre de 1862 en Guadalajara, Jalisco. Para que vayas a profundizar en el conocimiento de él, te dejamos en la parte de abajo una liga con su semblanza. Todos en la Ciudad de México sabemos que existe una importante calle llamada Miguel Ángel de Quevedo, hay una estación del metro respectiva, en honor a este importante personaje que además fundó los viveros de Coyoacán. En 1949, nace el escritor y diplomático mexicano Zailtiel Alatriste, autor de obras como Por vivir en quinto patio, En defensa de la envidia y el daño. En 1979, muere en la Ciudad de México el inefable Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente de la República en el periodo 64-1970. Díaz nació en el año de 1911 en San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla. Es recordado por su responsabilidad en la matanza de estudiantes que se llevó a cabo el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En 2004, el lingüista e historiador mexicano Antonio García de León es galardonado con la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, en reconocimiento a su trayectoria. En el ámbito internacional te mencionaremos que en 1606 nace el pintor y grabador holandés Rembrandt, autor de más de 700 cuadros y aguafuertes, entre los que destacan La Resurrección de Lázaro, Tobias y su familia, El Samaritano y Ronda Nocturna. Él muere el 4 de octubre de 1669. En 1904 fallece el narrador y dramaturgo ruso Anton Shekhov, renovador del teatro moderno con sus comedias Relatos de Motley, El Tío Vania, El Jardín de los Cerezos, Las Tres Hermanas y La Gaviota, entre otras obras. Él nace el 29 de enero de 1860. En 1975 se lleva a cabo la primera misión espacial ruso-estadounidense, donde astronautas y cosmonautas acoplan las cápsulas Apolo 18 y Soyuz y realizan experimentos y observaciones que son vistos por televisión en todo el mundo. Fue el primer apretón de manos en el espacio entre naciones contrarias. El evento fue organizado tres años antes y se debió a un acuerdo firmado por Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, y Alexei Kosygin, premier soviético. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos te guste nuestro formato, te guste escuchar sobre efemérides, ve a leer nuestro blog, ve a leer nuestras semblanzas, sé feliz en la lectura, dale un me gusta, comparte con tu familia y haz todo eso que ya sabes que hay que hacer para apoyar a los demás. Gracias por ver el video.